¿Qué tal amigos para hoy? Kraken Golden Ale Así es amigos, para hoy de los chicos de Kraken creo que no había traído cervezas de esta cervecería es la segunda porque utilicé una para la cata ciega la frustrada cata ciegas que hice anteriormente pero bueno, aquí tenemos una Golden Ale de los chicos de la cervecería Kraken una cervecería artesanal argentina esto, bueno, muy bonita el diseño de la lata todos los diseños de latas de Kraken son así con su Kraken con su pulpo con sus tentáculos toda la temática de ellos pues gira en torno a lo que es el el pulpo, ¿no? el Kraken como tal bien, esta es una lata de 473 mililitros tiene 5 volumen de alcohol y 19 ibus así que una cerveza no muy amarga y bueno, debe ser refrescante y piletera así que bueno, vamos a ver que tiene esta Kraken Golden Ale en la lata viene una cerveza de aspecto amarillo dorado, amarillo con destellos amarillos buena actividad de carbonotación se ve en la copa una espuma blanca de buena retención buena adherencia a la copa a ver si la pueden ver ahí se ve muy limpia esta cerveza muy cristalina muy bonita de aspecto y se ve bastante refrescante así que veamos que tiene esta cerveza en nariz unas notas al búlculo un tanto floral especia luego se sienten las notas de la malta de los granos de malta un aroma dulce a grano a cereal un poco a pan a galleta a bizcocho tal vez muy muy buenos aromas muy orientado a la malta sobre todo bien veamos que tiene esta Kraken Golden Ale en boca salud bueno de un cuerpo ligero de medio a bajo carbonatación se siente en boca muchas notas amaltas sobre todo hay un lúpulo presente pero muy bajito muy moderado de moderado a bajo como con unas notas cítricas el perfil del lúpulo en boca como acítrico cáscara de limón pero muy 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 bajito predomina un poco más en las notas a las maltas a ese al pan a la galleta el final es seco y muy corto así que una cerveza que está hecha para refrescar para el calor para la pileta para la piscina para la alberca con un buen choripán un asado sencillamente una cerveza ligera refrescante maltosa no muy amarga así que es una cerveza que se puede disfrutar tiene muy buena tiene muy alta tomabilidad así que grandes chances de disfrutar esta cerveza artesanal argentina ya saben los chicos de Kraken una Golden Age si la ven por ahí en su tienda de cervecería en su tienda de cerveza favorita pruébenla comprenla pruébenla y me avisan en los comentarios que les pareció así que bueno hasta aquí el video de hoy nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.